Hola que tal, continuamos aquí en Agritotal TV, obviamente estamos en el predio ferial de Palermo en plena exposición rural, tenemos una grata visita que es la de Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan y lo veo muy contento. Raúl, contanos un poco que ha pasado en el día de hoy aquí en la exposición rural de Palermo con el Rosgan. Rosgan es el mercado ganadero de la bolsa de comercio Rosario que utiliza el sistema televisado que fue un poco muy pionero, el único mercado. Revolucionario. Claro, revolucionario digamos porque rearmó algo que bueno, obviamente después otra gente con la mejor intención como Casas tratan de ir haciendo remate en buena hora, pero Rosgan es el mercado líder en volumen, en cantidad, en periodicidad. Bueno, hemos hecho un remate con 12.000 cabezas, es la primera vez que venimos a Palermo. No obstante, me acuerdo en el año 2008, en julio, vinimos a decir en pleno problemas que había de crisis del campo y arrancamos en octubre. Nosotros le contábamos lo que íbamos a hacer y pasamos los powerpoints, bueno acá está, 12.000 cabezas, precio récord, precio récord. La verdad es un instrumento realmente increíble Rosgan por la magnitud, por la fuerza. Imaginarnos digamos que en ternero hicimos 19.49 promedio con más de 4.000, casi 4.500 terneros. Es decir, no es con un lote, dos lotes. 21.30 el precio máximo. Realmente fue un remate maravilloso. Bueno, que nos pone muy contentos porque en última instancia sabemos que venimos al lugar de la producción y al lugar de la ganadería a ayudar en esto que significa que a una vez el productor le vaya bien. Y estos precios no es para regocijo simplemente. Sino que es decir, bueno, que bueno que ojalá siempre Rosgan va armando en Invernada un pico del salto de mejores valores para el productor. Me decía que fue toda una apuesta venir aquí a la exposición rural, pero bueno, cuéntenos por qué decidieron estar y bueno, cómo lo han hecho en 2014. Rosgan es un mercado que ya tiene más de un millón, no cumplimos 6 años, nos falta un poquito, más de un millón, 500.000 cabezas vendidas. Rosgan es un mercado para ubicarnos que tiene, dada la periodicidad, la constancia de todos los meses y el volumen, un índice de precio de Invernada y Cría que es de referencia, es el segundo en la historia argentina. Liniere es el mercado típico, el precio de índice Liniere del gordo y de Invernada y Cría es Rosgan y la gente mira a Rosgan y escucha qué es lo que hace, más allá de otros remates que también hay. Rosgan es un mercado de la bolsa que construyó un forward ganadero que está funcionando y esperando el mejor momento que significa dar la posibilidad con instrumentos reales de poder comprar con entrega futuro. Esto lo hemos trabajado mucho con filotero y con frigorífico y se han realizado operaciones, pero claro, que es un forward, a fin de cuentas, es un elemento de previsión de comprar y en la Argentina, miren, nosotros estamos en una pecera de hoy hace 5 días que han cerrado, no sé qué pasa afuera, me imagino todos los barullos que hay, pero bueno, en un lugar de previsión normal es de una gran utilización y viene creciendo. Bueno, todo eso Rosgan y Palermo para nosotros es muy importante porque a veces los argentinos no estamos acostumbrados a evaluar nuestras propias cosas. Que acá haya tantos paraguayos, tantos brasilos, no se fija que a lo mejor no haya más existencia de ganado, pero la calidad y la genética argentina no hay en ningún lado. La Argentina tiene el rodeo británico más grande del mundo y estamos realmente destinados a tener la oportunidad que cuando llegue el momento vamos a exportar, porque hoy podemos estar en el peor momento, en 100 años la Argentina siempre estuvo del 1 al tercer lugar, esto fue hasta el año 2009, no estábamos hablando, bueno, hoy estamos 11, parece a veces uno dice, pero estar 11, no pasó hasta Bielorrusia ni en el top 10, bueno, Rosgan viene a Palermo porque Palermo es la genética, Palermo digamos es un lugar donde hay una demostración de todo el esfuerzo que se hace para poder tener esa mejor calidad y para que de un día llegue de nuevo a todos los restaurantes del mundo. Esperemos que se pueda mejorar en cuanto a exportación, que en 2015 quizás abra una nueva puerta en toda esta cuestión y que los productores puedan, digamos que la producción en general pueda crecer, así todas las bonas de la cadena van creciendo como corresponde y obviamente las comunidades del interior, los ciudadanos, los precios que pagamos, es toda una cadena. Mira, nosotros somos muy optimistas, pero uno no puede ser responsable, es optimista, a veces cuando va mirando la cámara y le habla a la gente, ¿por qué somos optimistas de alguna manera? Mira, esto es como los medicamentos, no hay nada que tenga fecha de vencimiento, gracias a Dios, y aparentemente dentro no mucho tiempo un poquito más de sensatez, nosotros no estamos pidiendo muchas cosas, un poquito más de sensatez, de sentido común, digamos, para poder encarar todo esto. Si uno a alguien que es ganadero le dice, pero el ganadero tiene futuro, qué sé yo, a lo mejor alguien pone una fábrica de Valero y se terminan los peos, bueno, ¿cómo no vamos a vender carne? El mundo demanda carne. Si uno le tiene que explicar, pero no vamos a ir al boleo, ¿qué significa? En los últimos 14 años, para que nos ubiquemos, el precio de la carne en dólares vendidos a la actualidad casi se duplicó en los últimos 14 años, y nosotros nos perdimos todo, lo agarró Uruguay, lo agarró Paraguay, en los últimos 14 años se aumentó de 5.000 millones de toneladas anuales a 9.500, casi el doble. En ese mundo, Argentina, que exportó en el 2009 casi 700.000 dólares, hoy está en 150, 160.000, somos realmente un país virtual. Y uno dice en todas estas cosas, un extranjero que venga, ¿qué dos cosas quiere hacer en la Argentina? Ver, están de comer un bife y chorizo. Entonces tenemos lo que el mundo quiere, y evidentemente somos muy optimistas, porque es imposible que eso nos vayan a comer. Así que hay que aguantar un poquito más, hay que pasar un tiempo, pero estos precios que se van logrando, que resultan en estos remates, es que el futuro está muy cercano, hay que tener un poquito de paciencia, pero va a llegar y la carne va a tener un gran futuro. Bueno, bueno, esperanzador el tema. Raúl, y hablabas de futuro, y obviamente el mercado está dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario, una institución que está cumpliendo 130 años aquí, ahora no más, en agosto. Bueno, contanos un poco cómo vienen estos festejos, y seguramente mirando el futuro, como siempre hace la Bolsa de Comercio. Bueno, uno es cierto, en términos, uno es de la Bolsa, pero no puede hablar en términos. Cumplir 130 años en un país es tan complicado como cuando nosotros largamos este mercado, en el peor momento, nosotros largamos para decir algo cuando valía 2 pesos 70, 2 pesos 70, 2 pesos 80 y 3 pesos el dinero. Hace la pistola, digamos. Hoy vale 20, ¿cuál es inflación? No, no, perdimos 10 millones de cabezas para que vayan. En media, exactamente. Y entonces cuando dicen a la gente, ¿y qué significa 10 millones? Nos comimos 10 millones, ¿qué significa? Uruguay tiene 12 millones, nos comimos un país. Entonces, para tener dimensión de las catástrofes que a veces se arman, innecesariamente en nuestro país. Bueno, la Bolsa en esto, 130 años, con una gran historia recorrida, es una gran bolsa de productos. ¿Qué significa? A veces cuando uno mira las bolsas, es como si hay bolsas donde son mucho de acciones, de títulos derivados, que eso que es, pero poco pronto. La bolsa de Rosario es la bolsa por excelencia del producto de la soja. La soja se define en la bolsa de Rosario. Inclusive el precio de maíz, relativamente el tipo de sí, es la gran bolsa de productos, por eso no podía no tener carne, dejar de tener, digamos, la hacienda. Y alguno dijo, mira, nos queremos hacer algo, traete una idea y pongámonos en marcha. Y esto fue el rogán. En estos 130 años, la institución ha pasado todo a bastares, digamos, pero muy entusiasta porque como institución en sí, ha aportado y tiene mucho más para aportar. Sigue pensando en Cuba, yo escucho cuando el presidente dice que quiere hacer un campus, hay cerca de la ciudad de Brasil. Es decir, no solamente es trabajar a veces, no es todo plata en la vida, sino las cosas que se pueden hacer para que una institución esté integrada. Está tan integrada en la zona nuestra que cualquier plan de transporte, vía o algo así, no hay nadie que hace algo o puertos que no esté acercado a la bolsa. Así que como institución estos 130 años llega bien, con todos los problemas que hay en un país, con todas las oportunidades de un país. Este es un país maravilloso. Si alguien tuviera que decirlo en la Argentina, mire, a veces lo tenemos porque estoy en una charla con usted, yo le diría, ¿qué país en el mundo tiene este humo, esta tierra y esta pampe, esta chanula que tenemos nosotros? Solamente hay uno relativamente cercano que es Ucrania. Mira los problemas que tiene Ucrania. Ahora nosotros tenemos todo. Y en esa sensación que con dos, tres cosechas por ahí nos salvamos, es nuestro problema. Es más fácil ser populista que ser serio, responsable. Este es un país maravilloso. Ojalá que sea un poquito más responsable. Sobre todo argentino, pues trabajando se puede hacer muchísimo. Creo que hemos hecho con el Rosgan. Exactamente. Bueno, Raúl, ojalá que en el 2015 nos encontremos aquí en Palermo con el Rosgan de nuevo, con la segunda edición. ¿Va a ser así? Nosotros sí, una vez que arrancamos nos paramos mal. Sí, sí, la verdad que nos gustaría, lo vamos a querer volver a repetir con seguridad. Bueno, todos sabemos, bueno, Dios está en todos lados para la tienda de Buenos Aires, siempre hay que ir acá. A ver, el ejemplo nuestro, como lo voy a ser Rosario, vea, buen producto, escucha, mirá, qué importante que es. Y bueno, en ganadería también, hermano, que lo comentamos importante, siendo del interior, pues está a veces mucho más vinculado a la producción-producción. Exacto. Nosotros estamos en el corazón de la cuenca sojera, termino con esto a veces cuando dicen, pero, ¿y por qué el Rosario? ¿Por qué usamos este sistema que en vez de ir a ver a los remates de feria, ustedes filman, certifican, van a una nube, lo bajan por la web, se mira por el canal rural? Y eso resultó muy sencillo. La Argentina, hoy hay un cambio, un paradigma donde 14 millones de hectáreas pasaron de distintas producciones a la agricultura. Y es casi un cambio reversible, es casi un cambio reversible, excepto en la de la zona. Entonces, luego uno dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a la vaca a 500 kilómetros, bueno, eso es una cosa, en vez de acá de irmoverla y traerla, y pérdida, y flete, bueno, la firmamos, la certificamos y la vendemos a lugar. Y esto es lo que hizo lo que hace. Es decir, convertir un problema en una oportunidad, ser positivo desde ese punto de vista, y bueno, nos va bien y estamos entusiastas, así que nos disculpan la alegría, ¿no? No, al contrario, se festeja la alegría. Estamos realmente muy contentos, porque sentimos que hemos construido aquí un problema. Bueno, Raúl, muy amable, gracias por venir hasta acá al Espacio de Gritotal. Bueno, gracias a ustedes, entonces. Y nosotros nos volvemos a ver en una nueva edición de Gritotal TV.